Desde el Ministerio de Transporte, como parte de la Agenda del Cambio, por el segundo de nuestro presidente Gustavo Petro, hemos avanzado en una agenda continua con el Gremio de Transportadores de Carga. Hemos realizado 19 mesas de trabajo con diferentes componentes, transporte e infraestructura. En el componente de transporte hemos revisado temas asociados a Cicetac, a IPAC, a RNDC, a logística, a transición energética, a sobreoferta vehicular, buscando acercar sus preocupaciones y mejorar sus condiciones de ingresos y su calidad de vida. Adicionalmente, en el componente de infraestructura, revisamos mensualmente en agendas extensas temas asociados al estado de la infraestructura, temas de seguridad en sus desplazamientos, temas vinculados con tiempos logísticos. Hemos trabajado con gremios, con empresarios, con propietarios, con transportadores, con conductores. Hemos sido inclusive como parte de nuestro trabajo y así debe mantenerse revisando las zonas de carga y descarga, lo que tienen eventualmente en los sitios de espera, en los puntos 2D, se ubican para ingresar a los procesos de logística de última milla. Con estas iniciativas buscamos acercar sus preocupaciones, mejorar sus condiciones de vida y sus ingresos y generar resiliencia, competitividad y mejoramiento de las condiciones para el gremio de carga en general. Sumado a esto, hemos revisado también la política de combustibles y de la mano con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, estamos trabajando para garantizar condiciones estables, que no tengan una afectación importante en fletes y que garanticen la transición energética y la sostenibilidad en términos del suministro de combustible para el transporte en todo el país.